El día 3 de noviembre, los agentes del grupo de rescate e intervención de montaña de la Guardia Civil, junto con los bomberos del Consorcio de Tenerife, bomberos voluntarios de Santiago del Teide y personal de la Cruz Roja, rescataron a un hombre que había sufrido una fractura de tibia y peroné en la pierna derecha, en el barranco Los Carrizales, en Tenerife. El operativo inicial, previsto por vía aérea, fue suspendido por las adversas condiciones climatológicas, por lo que tres bomberos del Consorcio del Parque ICOZ de los Vinos pasaron la noche con el accidentado en una zona segura. A primera hora de la mañana, todos los componentes iniciaron el operativo, trasladando al accidentado cuidadosamente entre la Bruto Barranco. A pesar de los intentos de los servicios aéreos de rescate, el grupo tuvo que continuar el porteo de la camilla hasta la playa de Los Carrizales, donde la Cruz Roja y los bomberos voluntarios de Santiago del Teide esperaban su llegada en dos embarcaciones. Finalmente evacuaron al accidentado a una ambulancia medicalizada que lo trasladó a un hospital. Gracias. 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 Gracias.